Hay una canción maravillosa que me gusta mucho cuando el Señor me la dio, estaba pasando un momento muy especial Donde yo necesitaba un abrazo de parte de Dios y necesitaba llenarme de ese amor del Señor Había algunas situaciones ahí y espero que sea de mucha bendición para su vida Ya sabe dice Romanos 8.35 a partir del versículo 35 que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del perfecto amor que tenemos en Cristo Jesús Porque su amor es tan fuerte, porque su amor es eterno, porque su amor es perfecto, porque su amor es inagotable Entonces vamos a declararlo en esta noche, amén Aleluya Adoramos Jesús, te bendecimos Frente de vida y salvación Inagotable es tu amor Sobre la tierra se derramó Sublime gracia, sublime amor Me consume Me sustenta Tu amor es tan fuerte No tiene final Más que suficiente No se acabará Tu amor es más grande En la eternidad Suplique amor Perfecto es tu amor Fuerte de vida y salvación Con Allez… flood a la tierra y salvación Catalogio y salvación Sublime gracia, sublime amor Me consume, me sustenta Tu amor es tan fuerte, no tiene final Más que suficiente, no se acabará Tu amor es más grande que la eternidad Sublime amor, perfecto es tan fuerte No tiene final, más que suficiente No se acabará Tu amor es más grande que la eternidad Sublime amor, perfecto es tu amor Sublime gracia, amor eterno Para siempre, tu misericordia es Señor Y no salto de los cielos, tu infinito Para siempre, tu misericordia es Señor Y no salto de los cielos, tu infinito amor Y no salto de los cielos, tu infinito amor Y no salto de los cielos, tu infinito amor Para siempre, tu misericordia es Señor Y no salto de los cielos, tu infinito amor Tu infinito amor Tu infinito amor Aleluya, aleluya